Hola bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy les traigo un video súper rapidito para hablarles a ustedes de un sorteo que hay en el canal. Sí, señor, hay sorteo. Estoy de cumpleaños al mes y desde ya empiezan los sorteos en belleza beca. Y ese sorteo es patrocinado por una tienda nueva que se llama vangold.com. Esta tienda me contactó para enviarme unas cositas y yo les dije que sí, que me parecía chévere que quería hacerles un sorteo a ustedes. Entonces, ellos me dieron un monto y de este monto yo decidí que iba a escoger cuatro ganadores. Es la primera vez que yo iba a tener tantos ganadores en mi canal, pero pienso que ustedes se los merecen muchísimo. Entonces, como regalo para ustedes, decidí mejor enviar estas cosas a ustedes y no quedármelas yo esta vez. Las cosas no las tengo en el momento porque simplemente hablé con ellos y en el momento que yo tenga los ganadores, ellos van a tomar la dirección y el nombre de estas personas y van a enviar ellos mismos los productos hasta su casa. Así que he escogido cuatro paqueticos, he hecho como cuatro grupitos de regalos y eso se los voy a dejar a ustedes aquí en la caja de descripción. Este sorteo solamente va a demorar una semana porque va a ser súper rápido. Yo quiero saber quiénes son las personas que están pendientes de mi video, a pesar de que hace dos semanas no subo nada porque he estado muy, muy enferma. Bueno, obviamente este sorteo es para las personas que estén suscritas a este canal, Belleza by Cathy. También te voy a pedir que me sigas por Instagram o por el grupo de Facebook o si puedes por los dos. Entonces eso me lo va a dejar también en el comentario. Es un adicional si tú quieres ir a suscribirte a nuestro canal de vlogs, canal donde subo cositas de mi familia, pero no es necesario que lo hagas. La primera es a que sean suscriptores a este canal y que me sigan en una de mis redes sociales. El segundo es que dejen un comentario aquí debajito y me digan, hola, soy María o Julia o Juan y te sigo desde Valencia, España o Michoacán, México, de donde quiera que me sigas, quiero que me lo escribas ahí. La otra cosa es que me escribas que eres mayor de edad. Si no eres mayor de edad, por favor, te pido que le pidas permiso a tus papás, a la persona que está encargada de ti y me dejes saber en el comentario. Puedes decirme, tengo solamente 13 años o no quieres decir tu edad, soy menor de edad y tengo permiso a mis papás. Y si eres mayor de edad, soy mayor de edad y ya. Y que me digan desde qué red social me siguen aparte de YouTube. Te sigo en Instagram o te sigo en Facebook o te sigo por ambas. Y si quieres me colocas tu nombre de usuario, si quieres no me colocas ningún nombre de usuario. En caso de que llegues a ganar, me lo vas a tener que decir más adelante por privado. También quiero que le den me gusta a este video y también que vayan a todos los enlaces que están aquí debajo de este video para que ustedes escojan cuál de los paquetes, son cuatro paquetes, les gustaría ganar, para yo saber. Si a ti te interesa el paquete número uno, que son cosas para la casa, mire, Katy, me gustaría participar por el paquete número uno. Y ya yo voy a saber. Mucho más fácil para mí a quien le voy a enviar las cosas al momento de decidir. Si quieres participar por el paquete número uno y por el paquete número tres, listo. Sería muy chévere porque si de pronto llegas a ganar y ya el paquete número uno tiene su ganador, pero tú dices paquete número uno, paquete número tres, ya yo sé que el tres va a ser para ti. Y así sucesivamente. Espero que no me esté enredando al momento de explicarles a ustedes. De todas maneras, aquí debajo también en la caja de descripción van a estar las reglas detalladas una a una para que ustedes puedan leerla. Yo sé que a veces hablo rápido y que a veces ustedes están muy emocionados y no pueden entender exactamente lo que yo dije. Porque yo también me enredezco y yo también estoy emocionada. Entonces va a estar escrito aquí en la parte de abajo. Este sorteo va a estar abierto desde hoy. Y como no sé exactamente si voy a subir este video ahorita, si me da tiempo de editarlo porque mis hijas están todavía por ahí o me va a dar tiempo mañana. Entonces no voy a colocar la fecha. Pero la voy a colocar aquí en esta parte. Aquí voy a colocar la fecha. Me imagino que puedes verla aquí ahorita que ya coloqué el video. Y también la voy a dejar abajo en la parte de la descripción del video para que tú sepas. En el momento que el video se cierre yo necesito que me contacten. Porque dentro de los tres días siguientes esta empresa va a mandarle los regalos a ustedes. Así que ¿qué esperan? Suscríbanse si no están suscritos. Dejen su comentario de la manera que yo les estoy diciendo. Y aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo quiero que el comentario sea. Entonces escójanme los artículos que quieran, los sets que quieran y me dejan también saber eso. Yo les mando muchísimos, muchísimos besitos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Yo les espero aquí en Belleza by Cathy. Chao. Dale, suscríbete y aprovecha este sorteo. Besito. Chao.